Mejora el hijo de Luisana Lopilato. Buenas noticias desde Estados Unidos. Los médicos afirmaron que Noa, de tres años, superó la primera etapa del tratamiento contra el cáncer. Helada noticias. El hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé mejora. Tras que el pasado 4 de noviembre el pequeño Noa fuera diagnosticado con un cáncer en el hígado, sus padres dejaron de lado sus carreras profesionales y se fueron con la criatura a Los Ángeles para comenzar con un tratamiento. Un mes y seis días después de que la familia se enfrentara con la noticia más dura, los médicos aseguraron que el niño de tres años superó la primera etapa del tratamiento con éxito. Según trascendió, la salud del niño progresa y este es un gran paso para su recuperación. Pero no deben bajar los brazos. El tratamiento continúa y por ese motivo la familia del cantante canadiense y la actriz argentina pasarán Navidad y Año Nuevo en Los Ángeles y no en Vancouver como lo venían haciendo en los últimos años. Desde que Noa se enfermó sus padres también abandonaron las redes sociales. La actriz apenas compartió un comunicado indicando que suspendía su actividad profesional hasta que el pequeño se pusiera mejor. Luisana estaba en pleno rodaje de Los que aman, odian junto a Guillermo Francella. Los productores ya anunciaron que la esperarán para completar el filme. Sin embargo, renunció a su debut en Hollywood. La actriz abandonó un proyecto fílmico al que la habían convocado, la reemplazará Liz Solari. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.